El Vía Crucis y voluntarios de la Pastoral Juvenil y Escolar de la Vicaría Zona Cordillera que acompañarán al Arzobispo de Santiago. El Vía Crucis se realizará el viernes santo 14 de abril a las 19 horas en el Parque Juan Pablo II ubicado en la intersección de las calles Manquehue y Presidente Riesco.